Se acerca diciembre y varios rostros del mundo de la tradición comienzan a ver el futuro laboral. Por eso, chiquillos, vengan, ¿para qué vamos a escuchar esta mañana? Porque fíjese que hay varios rostros que estarían siendo tentados para cambiarse de canal. ¿En serio? Varios millones de pesos. No me digas. También hay varios rostros que no están con pantalla, pero que fíjese, todos los canales que están en este minuto mirándonos, nosotros les vamos a llevar en la peca. Así es, y vamos a decirle a qué canal se podrían ir y a qué podríamos. Por ejemplo, hay una rubia, guapa, talentosa, que podría volver a las partidas de Canal 13 porque la vieron caminando por los pasillos de ese canal. ¿Quieren saber quién es? ¿Quién es? Sí. Es una mujer guapa, exitosa y muy, muy bella. Y hay un rubio que supuestamente estaba muy afirmado en un canal, pero fíjese que parece que se va natural. ¿A dónde la canalla? Oiga, o sea, hay hartas papitas que contar, parece, ¿no? Hay muchas papitas, pero le vamos a contar todas, todas a continuación, a la vuelta de esta nota, donde todos los detalles le contaremos. ¿En serio? Millones. ¿Y hay hartas papitas? Muchas. A ver, vamos a ver. Se acerca fin de año y todos comenzamos a estar atentos a la grúa televisiva. Por eso, el Muy Buenos Días les da una manito en esta pega a los canales de televisión. Y les presentamos una lista con los rostros más emblemáticos sin pantalla que pueden reforzar sus filas y volver en gloria y majestad. Porque creo que todas pueden aportar. Necesitamos un refresh. Me gustaría volver a hacer teleseries, sí. Me gustaría trabajar en todos los canales. No puedo hacer eso. Un día estar una semana en uno, otra semana en otro. El primero en esta nómina es Eduardo Fuentes, quien estaría a solo pasos de volver a Mentiras Verdaderas. Un clásico. Luego de una fallida estadía en Canal 13 y un largo tiempo alejado de la televisión, el animador retomaría la conducción del programa una vez que Ignacio Franzani, actual conductor del Estelar de la Red, se le acabe el contrato el 31 de diciembre. A mí Franzani me gusta mucho, 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 porque lo encuentro que no es pretencioso. Creo que él se apoya en su talento y me gusta mucho en todo lo que ha hecho. Y Eduardo Fuentes me cae también muy bien y también me gusta. Lo encuentro tal vez más piolita, siendo que los dos son piolas, pero Eduardo Fuentes está como en otra, no sé. Y me gustaba mucho como lo hacían Mentiras Verdaderas y creo que tal vez es el programa que nosotros más recordamos donde más se lució. Pues yo creo que es algo que Eduardo quería hace rato, ¿no? De hecho siempre le preguntaban hoy si te gustaría volver y él decía, sí, sí, me gustaría volver. Claro que Ignacio creo que también es un gran comunicador. Mentiras Verdaderas tenía un sello ligado a Eduardo, ¿no? Que sea lo mejor para cada uno. A Julián Elfenbein no lo vemos hace casi tres años en la pantalla chica y su ausencia se ha hecho notar. Buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? ¿Con quién hablo? Es que el animador es uno de los personajes de nuestra televisión más queridos por la gente. Y su humor y naturalidad siempre han sido destacables. Cuidado el medio, cuidado el medio. Cuidado el medio, cuidado el medio. ¿Cómo estás? Buenos días. Un, dos, tres, luego. Pero para un posible regreso, ¿cuál sería el formato más apropiado para Julián? Creo que él tenía harta, harta pasta para lo que hacía, programa de entretención. Un gallo muy noble además, me gustaría ver a Julián. Me gusta Julián a mí, pero me gusta mucho más su lado humorístico que su lado de conductor. Creo que Julián tiene un humor que no tienen muchos animadores. Entonces, creo que tiene que tener su cota de humor para tenerlo a él frente a pantalla. Porque si no, tal vez se puede comparar con cualquier otro animador. 16 años han pasado cuando Eli de Caso la rompía con el rating en Aloe. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Qué impresión! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué rico! ¿Y sabe qué? La desaparecida, qué rico buena onda, podría volver perfectamente en gloria y majestad ahora que los programas de hacer bici dedicados a la mujer se están tomando la programación de nuestra televisión. Y así revivir una vez más el formato que tanto éxito y popularidad le dio en la época de los 92.000. Fuimos a hablar con su hija Cristóbal Navas, le preguntamos de un eventual regreso de su madre a la televisión y mire lo que nos dijo. Pero absolutamente, o sea, creo que mi mamá debería estar en televisión. Creo que, es que suena raro que lo diga obvio, porque mi mamá, mi hermana, yo también creo que debería estar en televisión. Pero muchas otras mujeres que seguramente se me pueden estar olvidando. Creo que faltan espacios, la gente dice que la televisión abierta es una mierda, pero si no tienen nada que ver, no tienen nada que ver, pónganle un programa infantil, pónganle un programa a las 4 de la tarde, pónganle otro programa de servicio, pónganle un programa a la tarde para los jóvenes. Y ahí volvamos a conversar. ¿Deberían volver los rostros emblemáticos a la pantalla que alguna vez hicieron historia en nuestro país? ¿La televisión actual necesita refrescar la pantalla? Yo creo que hay que darle como una reinvención a la televisión. Siento yo que antes había más programas como arriesgados, no sé, como, bueno, a nivel musical, ponte tú. Necesitamos un refresh como a nivel musical, sí, juvenil. No hay ningún programa así como potente, juvenil, como los había antes. Yo creo que cualquiera de ellos, si tiene un buen proyecto en las manos, podría ser un gran nombre, ¿no? El cariño de la gente lo tienen. La manera de comunicar tiene que ser súper espontánea. Poca gente lo consigue y yo creo que es a la gente que le va mejor. Una que ya ha recibido un sinfín de ofertas y no solo televisivas, sino que también radiales, es Jennifer Warner. ¡Estamos en vivo desde Valparaíso! Que luego de su anticipada salida de intrusos, ya está disfrutando de su libertad y está comenzando a tantear las variadas ofertas que solo en un par de días le han llegado. Yo me estoy dejando querer, en estos momentos estoy ahora recién respirando de mi salida de intrusos, así que estoy escuchando, retomando reuniones, analizando qué posibilidades hay. Me gustaría hacer radio también, estoy ahí viendo algunas posibilidades, así que radio, tele, eventos. El público sabe lo que yo puedo aportar y desde esa vereda no tengo ninguna aprehensión en estar en un panel, estar animando, estar produciendo periodísticamente algo también. No sé, estoy como súper con ganas nomás. Un año difícil, un año complicado, algún medio para generar recursos. Plata, lucas, trabajo. Trabajo. Tal como lo dice Antonella, este 2017 no ha sido un buen año lo laboral. No la han llamado de teleseries, está sin pantalla estable y pocos eventos. Un año difícil, un año complicado, donde uno tiene que echar mano a otras cosas que tienen que ver con otro tipo de medios de comunicación, redes sociales y otro, para encontrar algún medio, un nexo para comunicarse con la gente y también para generar recursos. Plata, lucas, trabajo. Me gustaría volver a tener una pega que me entretuviera, que me generara activa, que me generara que estuviera en completa acción, dinámica, pero quizás actuando. Sí. Ya tengo ganas de actuar de nuevo. Ya tengo ganas de actuar de nuevo. Sin embargo, ¿estaría en conversaciones con una casa televisiva para volver a los medios y retomar su carrera actoral? ¿O acaso a usted no le gustaría volver a ver a esta guapa actriz en imágenes como esta? A mí me gusta el sol, la playa, así como Miami. Un futuro incierto tenía Ignacio Gutiérrez, luego de su controversial y compleja salida de televisión, hasta ahora. Porque según cercanos al animador, Nacho volvería a la pantalla chica el primer semestre del 2018. Y ella no podía quedar fuera. La diva de nuestras celebridades, el personaje icónico de nuestra televisión, Cecilia Moloco. Y aquí me quiero detener. Es más, le quiero preguntar a usted. ¿A dónde le gustaría volver a ver a Cecilia leyendo las noticias como cuando se ilusió en CNN a comienzos de los 90? ¿Como actriz cuando interpretó a Karina LaFontaine en la exitosa teleserie Morelia? ¿O a cargo de un programa de modas, demostrando todo su talento de diseñadora? ¿Y por qué no, animando nuevamente su propio estelar, como lo hará su hermana Diana Moloco? Como ve, este 2017, la grúa televisiva viene con fuerza. Por ahora, usted decide. ¿Dónde le gustaría ver a nuestros famosos sin pantalla? Muy bien, buena nota. Varias papitas. Qué famosos se cambian de canal. ¿Cuántos millones van a cobrar por cambiarse de canal? Oiga, y lo tiene todo, Luis. ¿Qué pasa? Todas las papitas aquí me están llegando, pero uno a uno. Los batidos. Te voy a decir una cosa. Ajá. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que ahí dijiste que había un rubio natural que se quiere cambiar de canal. Eso es lo mismo la vaga. Tú estuviste en su casa. Y yo estuve en su casa. Y te puedo decir que ocupa Blondon. No es nada natural. Ah, no es natural. No es natural. ¿En serio? Manzanilla. Manzanilla. ¿Qué pasa en el dato? ¿Qué pasa en el dato? ¿Qué pasa en el dato? ¿Pero te contó dónde se va o no? Yo tengo claro dónde se va. ¿Para dónde se va? O sea, no ha decidido irse. Pero sí tengo claro dónde ese rubio. ¿Ya lo ofrecieron? ¿En serio? Claro, porque todo decía no. Está súper cómodo en el canal que está. Está tranquilo. Está con un buen equipo. Todo buena onda. Pero... ¡Qué buena! Pero cuando empiezan a moverse las luquitas, señora, la buena onda llega hasta ahí nomás y empiezan a mirar para el lado. ¿Pero quién era? Oiga, ¿pero de quién están hablando? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la persona? Y el flip también es medio rubio. Ah, no. Es que este es más rubio natural que yo. Ya. Ah, no. Como cuando era chica. Como cuando era chica. Ya, bueno. Cuando era chica. Maca, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay un nombre que se tiñe? Este hombre rubio. Este hombre rubio. ¿Es joven? ¡Es joven! ¡Es joven! Determinemos joven. Determinemos joven. ¿Qué edad sería joven? Por ahí entre 20 y 30. Ah, muy joven. Es joven el cabro. Sí, pollo. Es joven, por lo tanto, le queda toda una carrera por delante. ¿Maca? Y eso significa que podría cambiarse. Por qué gana? Dígame lo que quieras. El pollo tiene otra pregunta. Pregúnteme, pollo. A ver. No, pollo. Eso no lo tenía, eh. ¿Quién es ubicado? Eso le preguntó. A ver, perdóname. Yo no te he maltratado, pollo. No me vengas a maltratar. No, el pollo. No. No, no. ¿Le pide disculpas al pollo? Claro, sí. Lo que pasa es que vino para acá y se sacó la cresta para contactar. No, está bien, pollito. Te voy a responder eso. Respóndale. Sí. Yo sé cuál era la pregunta, amigo. Yo sé la pregunta del pollo que los interpretaron. A ver. El pollo preguntó si alguna vez ese personaje, por la edad que decía la Karen, estuvo en Jingo. Podría haber estado por la edad. Pero no. Oye, Maca. No. Es pilla. ¿Ese rubio está comprobado actualmente o está fuera de pantalla? Buena pregunta. Estamos al aire. Muy bien, Cristian. Este rubio. Actualmente, en esta época, en este año, en este momento. Aquí. No, no aquí. En otro lado. Ahora. Sí. Maca. Está al aire. Está al aire. O sea, esa es mi pregunta. ¿Está al aire ahora, en este preciso momento, a las 10.51? Estamos al aire. Tranquilo. ¿Me ven que tengo más televisores acá? ¿Ven que estoy viendo la competencia? No, pero yo la estoy... ¿Cómo voy a saber si está al aire ahora? Pero dígame usted. Yo estoy mirando, tengo todos los canales encendidos acá. Dígame. Tenés que soplarme quiénes están en los otros canales. Podría estar. No, mira, te voy a dar otra pista. Tampoco están tus ruidos en la tele. Podría estar en comerciales. Podría estar lavándose los dientes. Maca. Podría estar al aire. No, no está. Tengo otra pregunta que puede ser una pista. A ver. A ver. Este cabrón. Rubio. Joven. Joven. Lozano. Poco uso. Y buen mozo. Ah, es buen mozo. Sí, es buen mozo. Tiene buena pista. Es chileno. Bueno, oye, buena pregunta. Buena, estamos acotando. Estamos soplando mucho. Pero diga sí o no. Nada más. Nadie le está preguntando si habla inglés. Y además le puedo decir que... No es hipololeo. No es chileno. Con una mujer... chilena. Durante mucho tiempo. No es chileno. Y muy querida. Y así, así. Esa es la belleza de exportación. Y no es la Esa sílabo loco. ¿Carno Belen era rubio? Y tenía melena. ¿En serio era rubio? Hoy no sabía eso. Hoy, pero dijimos que era joven. Pero a este joven, a este caballero, a este hombre, ¿lo estarían tentando para conducir un estelar? ¿O un programa despertivo? Oiga, qué buena pregunta. Inteligente este caballero. Qué buena pregunta. A este joven aún. ¿Ya? Rubio, natural, más que yo. Lo están tentando para seguir levantándose temprano. ¡Ah, ya! Temprano. Cuenta, cuenta. Suelta la mamita. Ahí tengo la foto. Antes de eso, ¿qué tanto quieres ser más rubio que tú? Como que lo hay planteado varias veces. Depende cuántas veces al mes te tiñe ahí el pelo. Pero en el caso de mí, que no se lo tiene más fácil que para mí. Ya. Este joven es... Ay, no lo digan. Sí lo digo. Sí lo digo. Como que por la manzana de la banda de acá es como menos que me. Oiga. El doble de tambores. No está en la pauta, así que de verdad yo no lo sé, así que denle nomás. Este es un golpe. Por la camisa de Max Collao. Yo lo quiero mucho de mi generación. Estoy entre Max Collao, Laszlo, California y don Cristian Sánchez el viernes. Y por lo que usted le puede ser guino. No. Ya suelten la banda. Que son sapos. Dicen que nosotros somos locos muchachos. Señoras y señores. Señora Macarena Tondró, por favor, del solar. ¿Está preparada? Oiga, ¿hace juego con la carita Smile su camisa? Ahí está. Ahí está, bonito. Muy bien. Deberías pegarle la cara. Póngame la cara a mí. Este es joven y si iría a otro canal a seguir trabajando en la mañana, no sé si para estar en el panel, porque le están ofreciendo una cosa. ¿Qué cosa? Sería. No digo. ¡Ya! ¡Sí, ya fue! ¡Méndez! ¡Joaquín Méndez! ¡Joaquín Méndez! ¡Le voy a contar! ¡El hijo de DJ Méndez! ¡El hijo de... no! ¡Ah, no! ¡Perdad, perdad, perdad! ¡Bésame! Lo que pasa es que Joaquín Méndez se supone que se podría quedar por mucho tiempo más en Mega, que es lo que quieren en Mega, pero resulta que hace un mes y medio atrás... Se dice que recibe una llamada telefónica de... De... ¡Chilevisión! ¡Ah, Chilevisión! ¡C-H-B! De Chilevisión. Canal San Carlos. Para ofrecerle también aire en la mañana, pero además para hacer otro programa más, no animando, sino que también de panelistas en otro programa más que están tratando de producir en este momento en Chilevisión. Extra Jóvenes. En la mañana iría... ¡Jingo! No saben si es panelista con tu hecho, pero sí lo quieren tener haciendo notas y presentando sus notas en el panel. ¡Tremendo choque! No se ha decidido nada, pero sí se dice que la platita que se le está ofreciendo a Joaquín es bastante más que la que está ganando hoy en día. ¡No! ¡En serio! No, millones y millones, pero mejor que la que está ganando hoy en día. Te digo que, por lo que lo conozco, no se va a ir. ¿No se va a ir? Yo creo que se va a dejar influenciar por Carol Dance. ¿No dicen que este lo influenció en mala onda y todo eso? ¿No hay un pelambre ahí con eso? ¿No? Pero no solamente Joaquín Méndez estaría siendo tentado para cambiarse de canal. No le puedo creer. Porque hoy día queremos jugar y especular. ¿En serio, Don Luis? Porque nos gusta tanto hacer a nosotros. ¿Tan tentado? Porque resulta que hay un rostro que hace mucho tiempo está sin pantalla. ¿En serio, Don Luis? Y a muchos de nosotros, incluso a usted que está en la casa, le gustaría verlo nuevamente en la pantalla chica. Oiga, Don Luis, tiene harto lunar y no había fijado, Don Luis. Tiene un lunar acá en la oreja. Un lugar, sí. Ya, vamos. Resulta que a muchos de ustedes le gustaría ver a Julián Elfenbein nuevamente en la pantalla chica. ¡Sí! Tenemos tres opciones para ver dónde se podría ir este periodista. A ver, la gente de su casa puede jugar también. Opción A, a una especie de Masterchef. Masterchef. Canal 13. Opción B. Opción B, vértigo de Canal 13. B, corta. Junto quizás a Diana y a Martín Cárcamo. Vértigo. Y opción 3, a un programa de conversación nocturno, más íntimo. Así somos de la red. ¿A dónde a usted le gustaría ver a Julián Elfenbein nuevamente en la pantalla chica? A, B. Me encanta, Julián. Soy pero fan del de todas maneras. Creo que en todo se luciría, pero me gustaría verlo en un programa de conversación. ¿Como así somos? Como Masterchef. Como así somos, me encantaría. Creo que se luciría esculto, inteligente, divertido, rápido, grande. Tiene que volver a la televisión de todas maneras. ¿Puedo hacer una pregunta? La que quiera. ¿Cristian, te puso una pregunta? Sí, sí, sí. Si se está mencionando vértigo, perdón, Masterchef. ¿Significa que la conductora de Masterchef este año que viene no va a estar? No, estamos jugando. Están jugando. Están jugando, espalando la ficción. Yo me la creí. No, yo me la creí. No, no. Pero Marcelo. Una conducción, una goya loca. Cae en mi cabecilla de pollo. ¿Qué pasaría si Julián Elfenmaín se va a vértigo? ¡Oh! Reemplazando a Martín. Con Martín. Ya. Porque así a la Diana, así a la Diana la dejamos en su estelar tranquila. Nadie nos sube al colón de un rancho animador. Y vuelve a estar en vértigo el formato de dos hombres como Luis Jara con Álvaro Salas. ¡Buen, perfecto! Le vamos a invitar a la gente que está en la casa a votar porque ya se puede votar por las redes sociales. Así es. ¿Dónde les gustaría ver estos rostros maravillosos que tienen que volver a la televisión? Voten ya porque el voto... La gente está votando. Atención, ¿en qué tipo de programa te gustaría ver a Julián Elfenmaín? Mira, acabamos de actualizar. 42% la gente quiere ver a Julián Elfenmaín en vértigo. Hay que decir que Julián es un animador súper lúdico, juguetón, talentoso, pero también muy inteligente, muy mateo, súper estudioso de las materias. Por lo tanto, para cada formato lo haría bastante bien. Y sabes que en la entrevista en profundidad yo creo que él podría tocar perfectamente la fibra de sus invitados. En la hora de la verdad. En la hora de la verdad. ¿Sabe dónde me gustaría verla a mí? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿En su casa? Donde lo vi en algún minuto. También, Jairo. Donde lo vi en algún minuto, que era Top Chef, pero que sea Master Chef. Pero dándole un tema mucho más profundo y más humano aún del que tiene. O sea, si la entrevista mucho más profunda a los invitados... ¿Sabe por qué? Porque es un animador del corte. Entonces, él puede servir ahí. Él puede estar ahí. ¡Ay, qué idiota! Puede estar ahí. Oye, pero se le olvidó que Master Chef ya se fue en la casa. Pero puede haber en otro canal. En otro formato. Puede volver. Pero estamos jugando. Fue el formato que a Julián lo catapultó como el más exitoso, el más querido, el más cercano. Sin duda fue talento chileno, si no me equivoco. Sí, talento chileno en chilevisión. Marca la 30.reiking, jugaba, entrevistaba a los famosos. Y acá en Sartorex también estuvo. Por lo tanto, hacía varios roles en una misma noche. Yo tengo una cosa. Yo iría a la génesis de Julián. A ver. Que fue en la época del Pase lo que pasa, por ejemplo. Y yo creo que ahí tiene un aspecto histriónico. De humor. Porque más allá, los estelares son formatos que efectivamente como que uno lo va encuadrando y enmarcando. Pero en un programa como fue el Pase lo que pase, como fue el matinal también, o sea, Julián se vuelve muy pero muy bien. Porque es un tipo, como decía la Mari, tipo oculto, entretenido, divertido, con mucho sentido del humor. Bueno, para conversar, tiene buena pinta. ¿Sabes qué otra cosa podría ser? Muy completo. Que volviera el formato de antes de primer plano. Porque yo siento que la farándula, lo que pasa es que la farándula ha estado demasiado densa, ¿cierto? No, no me gustaría Julián estar ahí. Entonces yo creo que Julián le da un toque más suave, aterriza, aterriza los temas. Mira, yo tengo una fuente, esto es verdad, que efectivamente lo que hicieron de Chile Ison y lo que hicieron para primer plano y él dijo que no. ¿En serio? Sí, yo de verdad te lo sé, muy buena fuente. Pero, y por eso te digo que no, porque no me calza, siento que Julián ya evolucionó algo que no me lo imagino volviendo a farándula. Julián es muy culto, es divertido, tiene tanto aspecto y es tan talentoso que me lo imagino como en algo más que farándula. Y no en vano quizá un trío entre Fran García Guido Oro, Jordi Castel y Julián, volviendo quizá a los orígenes de primer plano. Sí, pero espérense, Julián hoy es otra persona. Julián ha cambiado bastante, creo que como dice bien la Mari ha evolucionado mucho. Yo siento que si vuelve a farándula, que lo encuentro maravilloso, porque bueno es lo que lo pongan, él no se sentiría cómodo. Yo también creo. Es como que se incomodaba, al último tiempo como que se incomodaba con ciertas cosas que pasaban en la farándula. Cuando había farándula dura, que es lo que hace un poco primer plano, él sí se incomodaba. Entonces yo creo que meterlo más en la parte humana, en el tema más de conversación y de entrevista profunda. Julián, yo me acuerdo acá cuando hacía la entrevista en el matinal, llegaba súper profundo la entrevista con los invitados. Y lograba una tecla que no todos lográbamos. Yo creo que eso hay que explotárselo. Ojo que en este preciso momento sigue ganando vértigo con la mitad de los votos. Recuerde no votar por la persona que usted quiere eliminar. Ya lo sabe. Es que sabéis que me calzan vértigo porque desarrolla lo que dice la maca, la parte humana de la entrevista en profundidad, pero además su parte lúdica que es muy gracioso. Pero ¿qué pasa si dejar a la Diana con sus dos hombres? Ahí me gustaría que yo no sacaría a la Diana. ¿Con dos Cristian Sánchez? No, pero no. ¿Cómo decía el tercero? Cristian, lo siento. Sí, un formato antiguo. Sería con Martín Cárcamo y con Julián Efelden. Creo que es súper entretenido armar este trío donde ella sea como la central y su tendrá al lado. Bueno, como la Cecilia Boloco, antes con Ike Morandé y con Álvaro Rosana. Pero ¿no pasaría una guerra de egos al tener a un Martín Cárcamo y a un Julián Efelden? Dos rostros potentes, buenos mozos, cercanos a la gente, compartiendo el mismo rol. Yo tengo el recuerdo de, creo que fue para el Mundial de Brasil en el 2014. 2014, sí, sí. Y hicieron un programa en Canal 13 donde estaba la Diana con Martín y con Sergio Lagos. Es verdad. Y la verdad, yo creo que cuando hay, en este caso son tres figuras muy potentes, pero dos figuras masculinas muy potentes, es difícil de manejar. Y en vez de potenciarse, en vez de sumar, le resta al programa, al programa en sí, al concepto. Yo creo que ahí la movida del Mundial no era un buen formato. A mí como programa no me gustaba. No, ¿sabes cuál? Yo creo que el contexto en el que estés, como que en el fondo, si hay más juego, que es lo que habría en Vértigo, donde hay muchos invitados con los cuales tienes que tocar distintas teclas, es más fácil. Pero no, yo encuentro que al revés, porque, por ejemplo, en Viva el Lunes se daba que Álvaro Salas era humorista, entonces él tenía su rol súper definido. Después estaba el Quique, que era como el dueño, el patrón del fondo, y la Cecilia, que era la dama, la que le ponía elegancia al programa. Entonces, yo creo, en este caso, Sergio Lago, Martín y la Diana son los tres animadores, entonces es súper difícil congeniar. Pregunta para este tema. A ver. Cuando llevas tanto tiempo fuera de pantalla y has sido un consolidado como es Julián, tomar la decisión de dónde entrar debe ser súper difícil, ¿no? Súper. Para no equivocarse, porque si ya entras de vuelta después de tanto tiempo y hay un error y la sintonía no te acompaña, debe dar como harto miedo, ¿no? Ahora, ahí obviamente está el caso de José Miguel Viñuela y también con que Julián no ha querido aceptar cualquier oferta. Por ejemplo, si le propusieron volver a primer plano, él no quiso volver, porque claramente quiere volver a lo que él más le gusta y pasarlo bien. Si eso se trata de la televisión también, en pasarlo bien y en estar cómodo completamente en lo que está haciendo, sin duda. Sí, pero yo creo que también a Julián le pasa que yo creo que está analizando si quiere volver a la televisión, que es más fuerte aún. ¿En serio? Sí, sí. ¿Sabes qué, Julián? No la pasó bien cuando salió de televisión. Para nada. Y yo creo que después de poder estabilizarte, poder encontrar un norte, estar en la radio con su productora, con su familia, si vas a volver, vas a volver algo que realmente te encante a un nivel enorme, que te dice que vale la pena volver. Si no te quedas calentito, ¿cómo estás? Bueno, ojalá Julián vuelva, porque yo creo que es muy necesario en televisión. Mucho, 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 mucho talento. Te queremos, Julito. Tenemos a otra famosa, chiquillos, que hoy día está sin pantalla y hace muy poco estuvo con nosotros. Me refiero a la periodista Jennifer Warner. Jennifer Warner. Quien hoy día también varios canales estarían disputando para llevársela a sus respectivos roles como animadora, como periodista. No sabemos a dónde finalmente podría estar, pero a dónde le gustaría verla a usted, en qué programa, en qué formato. Tenemos las opciones también, querido Bitoco. Así es. Ahí está. Opción número A, o número A, o letra A, mejor dicho, como dijo delante don Luis. A, MILF. B, primer plano. Y C, programa de servicio. Primer plano. Hay que decir que MILF es un programa de conversación. Ahí está, la gente votando en este proceso. Que conserva con dos panelistas, donde hablan de todo. Y la verdad es que es un programa muy misceláneo, muy de mujer. Y la verdad es que quizás Jennifer podría entrar perfectamente. ¿No te gusta a ti, Karen? No, yo creo que la Jennifer, donde lo hizo mejor, donde llegó y se ganó, creo yo, el cariño de la gente, realmente fue haciendo cuestión de peso y es en un programa de corte social. Estoy contigo. Yo creo que ella, en ese sentido, es demasiado buena tela, ¿cachai? ¿Apañadora? Claro, se pone en el lugar del otro, es súper maternal, da buenos consejos. Yo creo que la Jenny, haciendo un programa de corte social, le iría increíble. Eso, yo creo que ese es un orden. Yo estoy contigo, pero creo que también en farándula ella dijo el otro día que ella estaba abierta y le gustaría estar en un programa de farándula. Y siento que primer plano quedó un vacío bien grande cuando se fue la abuela. Y ella podría quizás ese rol cumplirlo. A ver, pero mi pregunta es, ¿la pondrías en el lugar de la abuela o la pondrías animando? ¿Por qué te lo pregunto? Porque a mí lo que me llama la... Sí, no, está bien, estamos jugando un poquitito, de ninguna manera de querer que se vayan las personas que tienen su trabajo fijo. Pero yo siento que una de las cosas que ha caracterizado a ella, a Jennifer Warner, y por qué también se le dice la reina de la farándula, es porque ella le ha dado un vuelta a la farándula. En el fondo es... Es verdad. Humanizar la farándula creo que le da un toque mucho más suave. Y de repente el primer plano, que a veces es tan duro, hace que muchas personas no quieran ir como invitados porque le da susto. Si ves a una persona que está animando, que es suave, que va a contenerte, que va a dejar que en el fondo no te hagan daño en el minuto de una entrevista, yo creo que va a conseguir también mucho más entrevistado y va a conseguir que las personas que lo están viendo se acerquen mucho más al programa. Por lo menos... Pero es que es distinto porque primer plano y vértigo les pagan. Entonces un poquito sin llorar, la gente que va sabe que está pagada, por lo tanto es distinto que obviamente que van a ser más duros. Sí, pero para el público no sería bueno ver a alguien como la Jennifer que está manejando a los invitados en farándula, que fue lo que pasó con intrusos, que yo hasta el día de hoy no entiendo que se ha ido. Espectacular que lo esté haciendo la Ale Valle. Pero siendo que la Jennifer la estaba manejando súper bien, hoy están parejísimas. Hoy sí, acabamos de actualizar y en este preciso momento Jennifer Warner. La gente la quiere ver, por supuesto, en el programa MILF. Mira, está empatado. Ahora se acaba de empatar con primer plano y mira, el programa de servicio queda muy abajo. Pitoco, yo tengo a alguien, conozco a alguien muy cercano que trabajó en ese equipo del programa Cuestión de Pesos que tú mencionaste. Incluso hay uno de ellos que está aquí en la oreja, ahí en el suite, que es Ponch, que también trabajó en ese programa. Y tengo entendido que la Jenny se sintió sumamente cómoda en ese tipo de programa. Y tal cual, como tú dices, que se humanizó un tanto la farándula con ella, es precisamente porque tiene esta experiencia del tú a tú. Por otro lado, está la experiencia de vida que llevaba y traspasaba la pantalla. Cuando eres madre, cuando tienes una familia detrás, cuando eres tan maternal como ha sido con todos sus equipos en general, tiene mucha pasta para poder agarrar cualquier tipo de corte social que, ojo, falta, porque se hace poco hoy en día el programa social, muy poquito. No nos olvidemos que ella también está con charlas donde le enseña a las mujeres a quererse, a luchar. Entonces, yo creo que si ella llevara esas charlas a un programa de televisión con especialistas, con invitados, podría perfectamente funcionar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay cabida todavía, porque hay mucho programa envasado en los canales de televisión a esa hora, ¿cierto? Hay mucha teleserie, entonces, yo creo que de repente se deberían abrir a hacer programas de corte social donde la señora en su casa también pueda aprender. Oye, mira, lo que cuesta mucho sí es quitarse cómo va en la tele, porque, como tú dices, está muy como la reina de la farándula, entonces, de repente, cuesta cambiarse. Parece que están influenciando en el voto de la gente. Atención, va avanzando el programa de servicio. Mira. Y el 36% puede seguir votando acá. Qué maravilla. Ahora yo estoy de acuerdo con Maris que en primer plano mutó a un programa mucho más blanco, de esta frándula dura, más agresiva, que se ya los famosos, hoy día ya no es lo que era antes en primer plano. Por lo tanto, Jennifer podría encajar perfectamente en este nuevo formato que es mucho más amigable, mucho más cercano, que nos entrevista en profundidad, incluso en el propio estudio. Te equivocas, Lucho. ¿Por qué, Cristianza? Porque la Jennifer jamás ha sido opinóloga. ¿Es verdad? ¿Usted la está poniendo en el lugar de la abuela? O de la Claude Schmidt, que tampoco está ahí, ¿no? Sí. Entonces, la están poniendo como opinóloga y ella nunca ha sido opinóloga. ¿Es conductora? Ella siempre ha sido conductora de programas de frándula. ¿Pero la pondría a ser conductora? Pero es subestelar. Lo haría perfecto. Es subestelar, no es un frangillado. ¿Y ahí? Ya, pues le da otra connotación, le da otra tónica, le da otro glamour, le da otra, obviamente... No, pero de animadora, de animadora. Pero la Jennifer jamás ha sido opinóloga. Ella pocas veces la ha visto opinando fuerte y duro. Pero ayer aquí, en este matinal, Cristian... Ella es como moldeador. Ella no hizo que en este matinal como en el segmento de espectáculo durante mucho tiempo. Antes que llegara yo estuvo metida ella. Sí, pero ella conducía ese espacio. Eso para el primer mar. No, 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 no. Estaba con Ricardo Soto, estaban los dos en el espacio que fue ocupo y yo. ¿Estuvo acá? Sí, estuvo acá. Pero es que es distinto, pero es que de ahí ella como que se pegó un santo. Pero miren, si se fijan, pueden darse cuenta de que donde la pongan a la Jenny, puede funcionar. Y fíjense, en esto termina en estos momentos la encuesta que tenemos. ¿En qué tipo de programa le gustaría ver a Jennifer Warner? Y mire, la gente le da, por supuesto, el programa de servicio. O sea, podría ser una lotería para ella. Oiga, y presten mucha atención, vamos a dar un vuelco y los quiero llevar también. Porque la vida es una lotería. ¿Se acuerdan de estos capítulos de esta serie? Sí, como real, ¿no? Increíble. Y les voy a presentar, porque estaba burgueteando acá entre medio de VHS y todo. Encontré una historia donde aparece Benjamín Vicuña. ¡Bien! ¡Qué rico de esto! Oiga, pero chico, chico. Casi como más joven que don Cristian Sánchez. Así, joven, joven. Así, bien joven. Vamos a conocer la historia de Javier Soto, un hombre que siempre renegó de sus raíces.